Los balnearios de Máncora han sido históricamente un exclusivo destino turístico. Sus aguas cristalinas, la temperatura cálida del agua y la gran diversidad gastronómica la catapultaron como uno de los más importantes atractivos turísticos. Incluso la famosa actriz española Elsa Pataki protagonizó la película de nombre homónimo en 2008. Sin embargo, hoy la realidad es diferente. Según un estudio realizado por la Direza, se ha considerado a Máncora como un destino no saludable para los bañistas. No solo fue Máncora, pues Direza agregó en esta lista a otras playas aledañas. De las 13 tenemos 5 que no están saludables, ¿no? Unas son de lo que es Bichayito, Máncora y las 13 que es Matacaballo, Chuyachi y San Pedro y San Pablo. La falta de limpieza de las playas y el incorrecto funcionamiento de los servicios higiénicos han sido factores esenciales para darles esta advertencia a los bañistas. El problema es el tema de la limpieza de las playas y el funcionamiento de los servicios higiénicos. Sin embargo, el gremio de empresarios ha mostrado su disconformidad con la Direza, alegando que esto afectaría seriamente a sus negocios. La gente no va a venir y nosotros no vamos a poder, digamos, tener un año efectivo muy bueno, ya que nosotros dependemos mucho del verano. En la otra cara de la moneda están las playas Canoas de Punta Sal en Tumbes, las cuales cumplen a carta cabal con el estricto protocolo de calidad microbiológica y de limpieza de Direza. Los turistas deben considerar a Canoas de Punta Sal porque, como reitero, la calidad microbiológica del agua y las playas están limpias. Esta localidad se caracteriza por sus playas paradisiacas de arena blanca y mar cálido, en donde se pueden practicar deportes de aventura, además del nado con tortugas y el avistamiento de ballenas. Muchos turistas llegan hasta aquí para recorrer estas hermosas playas del norte peruano y a disfrutar de la gastronomía local. A recorrerlas y a quedarse y a vivir unos días en estas playas, les suma la rica gastronomía que ustedes tienen. No tengo nada.